En este vídeo van a encontrar el desarrollo paso a paso de estos ejercicios bien elementales. El vídeo termina diciendo, acá están los ejercicios finalizados con los resultados. Los pueden verificar, es más, pueden sacar una foto y hacerlos ustedes o fumarse todo el vídeo. Ahora, después del vídeo, sobre estos mismos ejercicios yo voy a analizar otras cosas e introducir otros temas para que se vayan poniendo un poco más duchos, un poco más cancheros, como decimos nosotros, en este tema. No le tengan miedo, no tengan miedo a aprender algo más de lo que es estrictamente necesario para resolver el ejercicio. Así que, bueno, saquen la foto y traten de resolverlo. Y si no, tienen el vídeo donde está la solución paso a paso. Acá, en definitiva, me dicen que resuelva estos cálculos con complejos. Lo voy a hacer de la forma más directa posible, sin nada raro. Así que, vamos a empezar con el A. Me dice que Z es igual a 1 menos I, 2 más I. Obviamente, yo tengo que separar en términos. Esto es para los complejos, para los polinomios, para lo que sea. Ese separar en términos no es un capricho. Tiene que ver con una jerarquía de operaciones que convencionalmente asumimos. Y primero voy a resolver este producto. Me queda 1 menos. Voy a hacer la distributiva. Este signo menos lo dejo acá, es del término. I por 2 es 2I. I por I es I cuadrado. Ya ahí tengo que ver un menos 1. Donde tenga I cuadrado, tengo que ver menos 1. 1 menos 2I menos 1. Elimino el paréntesis, que tiene un menos adelante, así que, ya sabemos, le cambiamos el signo a lo de adentro. Esto es positivo, menos 2I. Esto es negativo, más 1. Y me queda simplemente, 1 más 1. 2, menos 2I. Eso es Z. No hay ninguna cosa rara, hay ningún misterio. Vamos ahora con el B. El B es básicamente un producto de, tres factores. Uno más 2I, esto es 3 menos I por 3 menos I. Si yo estoy práctico y me sé el binomio al cuadrado, que es el trinomio al cuadrado perfecto, lo hago. Y si no, lo dejo así. Y aplicando esa propiedad asociativa, hago primero este producto. Da lo mismo. Podría ser primero este y después con esto. Vamos a hacer esto bien tranquilitos. ¿Sí? 7 es igual a 1 por 3, 3. 1, 1 por menos I, menos I. 2I por 3, más por más, más. 6I. Y acá, más por menos, menos. 2I por I, 2I cuadrado. Todo esto, siempre me va a tener que quedar un número complejo. O sea, la suma de dos complejos da un complejo, el producto de dos complejos da un complejo, el cociente tiene que dar un complejo. Bueno, vamos a ir resolviéndolo. Me queda. 3, 6I positivo menos 1 son más 5I. Menos 2, y acá tengo menos 1, este, va a quedar en menos 2 por menos 1, más 2. Y sigo poniendo este otro. Me queda. Menos por menos más, 2 más 3, 5, más 5I, por 3 menos I. Vuelvo a aplicar la distributiva. 5 por 3, 15. 5 por menos I, menos 5I. 5I por 3, más 15I, más por menos, menos 5I cuadrado. O sea, ¿qué me queda? 15. Esto ya sabemos que es menos 1, menos 1 por menos 5, vamos a ponerlo como más 5, y acá me queda 15 menos 5, 10I. 20 más 10. Ahí está el resultado. No hay nada raro en esto. Quizás me escuchen decir a mí, quizás vean por ahí que para multiplicar es más fácil usar la forma exponencial o la forma trigonométrica o polar. Es fácil, si ya lo tengo en esa forma, pero cuando lo tengo en forma binómica, lo más fácil es aplicar la distributiva. No me voy a complicar con lo otro. Y en una potencia, si es al cuadrado, como en este caso, o al cubo, me conviene descomponerlo así, si no me acuerdo del trinomio cuadrado perfecto o del cuatrinomio cubo perfecto. Si son potencias más grandes, ahí me convendría pasarlo a la forma trigonométrica o polar. ¿Sí? Ya vimos cómo era la fórmula de cálculo. Bueno, vamos a hacer este último que no tiene nada raro. El C dice Z es igual a 3 más 4i a la menos 1. Muy bien. Esto equivale a poner 1 sobre 3 más 4i abajo dividiendo el inverso multiplicativo de esto. Siempre que tengan una división de dos complejos o un real por un complejo, siempre que tengan un complejo dividiendo, el truquito es multiplicar esa expresión arriba y abajo por el conjugado del divisor. Entonces, esto es 1 por todo esto, me queda 3 menos 4i sobre siempre que multiplique un complejo por su conjugado me tiene que dar el módulo al cuadrado. Yo no me acuerdo de eso, no lo sé, entonces voy a hacer la distributiva. 3 por 3, 9 3 por menos 4i 12i 4i por 3 más 12i 4i positivo por menos 4 es menos 16i y por i y cuadrado. Entonces, me va a quedar. Esto se cancela con esto. Lo imaginario desaparece. Esto recuerden que siempre lo veo como menos 1 y me queda 3 menos 4i sobre 9 más o sea, 9 menos 16 por menos 1 me queda 3 más perdón menos 4i sobre 9 más 16 3 sobre 25 menos 4i sobre 25. esto es el módulo de este perdón no de Z al cuadrado. Ahí estaría la solución. Nada raro, nada del otro mundo. Es más, esto es de secundario. ¿Sí? Esto debiera ser de secundario. Listo. Ahí están los ejercicios resueltos. Ahora vamos a tratar de resolver los mismos ejercicios con alguna variante y aprovechar para discutir alguna otra cosa nueva que quizás a mí se me quedó en el tintero la teoría o que yo considero que les va a venir bien después. Insisto que esta es la parte más jugosa del video. ¿Sí? Acá vamos a dar una vuelta más de rosca. No siempre es sano dar una vuelta más de rosca pero a veces viene bien. Vamos con el ejercicio A y yo lo voy a plantear de otra manera. Yo voy a decir que el ejercicio este que simplemente en esta cuenta es el complejo 1, 0 menos el complejo 0, 1 por el complejo 2, 1. ¿Qué es esto? Esto es el producto de este mismo ejercicio pero expresando cada complejo incluso los reales e imaginarios puros como par ordenado. ¿Ven? Esto es el número real 1 expresado como complejo y esto es sí expresado como par ordenado la unidad imaginaria y este es el 2, 1. Yo había hablado en la teoría que para sumar dos complejos en forma de par ordenado se sumaba parte real con real e imaginaria con imaginaria que es lo que hicimos acá sumando número con número y parte imaginaria que tiene la I con la parte imaginaria. Bueno, acá voy a hacer eso pero antes voy a resolver esto y lo voy a hacer usando una fórmula que quizás les suene un poquito rara y difícil de memorizar llamando AB a estas componentes C y D. Esto aparece en algunas las definiciones de este tema. ¿Cómo es el producto de dos complejos? Es A por C menos B por D eso es la parte real y A por D más B por C en la parte imaginaria. Es más, muchos empiezan definiendo el producto a partir de esta fórmula. Voy a hacer estas cuentas A por C es 0 por 2 0 menos B por D B por D 1 por 1 1 Ahora viene la parte bueno, este paréntesis está en la parte imaginaria que es A por D este por este 0 por 1 0 B por C este por este 2 O sea que me queda 1 0 menos 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 1 0 ¿Sí? Y obviamente en algún lado me equivoqué 0 2 1 A por C 2 por 0 B por D es 1 A por D acá está mal acá es está bien es A por D y B por C bueno en algún lado me equivoqué A por D A por D 0 por 1 más 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 B por C disculpenme 0 más 2 es 2 eso por darle una vuelta más a la rosca ¿Qué me queda ahora? Esto lo voy a restar con este o sea 1 menos menos 1 es 2 0 menos 2 es menos 2 y esto está en forma de par ordenado si lo quiero pasar a binómica como lo pide el ejercicio obviamente tengo que llegar al mismo resultado si no estoy haciendo cualquier cosa ¿Sí? Bueno ahora vamos a hacer este pero yo voy a desarrollar esto como un binomio al cuadrado usando esto cuadrado de un binomio o trinomio al cuadrado perfecto A más B al cuadrado es el primero al cuadrado más el doble producto del primero por el segundo más el segundo al cuadrado la música les tiene que sonar por ahí la letra no pero la musiquita la pueden talarear ¿no? a ver ¿cómo me queda 3 menos i al cuadrado si yo lo quiero plantear así? el primero es 3 o sea 3 al cuadrado más 2 por 3 por menos i más menos i menos i todo al cuadrado o sea que me queda 9 más por más más por menos menos 2 por 3 6i y acá tengo algo negativo al cuadrado es positivo pero es i cuadrado o sea que termino teniendo menos 1 esto es menos 1 9 menos 1 8 menos 6 por i y eso lo voy a multiplicar por este otro vuelvo al z original z es igual a 1 más 2i por 8 menos 6i no voy a usar esta forma yo lo más fácil es hacer la distributiva así que me queda 1 por 8 8 1 por menos 6 menos 6i 2 por 8 16i 2 por 6 12 menos 12 i cuadrado esto es menos 1 el i cuadrado por 12 negativo va a ser más 12 más 8 20 más 10 muy bien ¿qué pasa si yo hubiera tenido esto mismo si al cubo? lo voy a hacer mejor dicho lo voy a hacer con otro para que no se me mezcle con este caso supongamos que tenía 4 menos 2i todo al cubo y yo me acuerdo que hay algo parecido a esto que era el primero al cubo más 3 veces el primero al cuadrado por el segundo esto sería a y esto sería b con signo y todo y con la i más 3 veces el primero por el segundo al cuadrado más el segundo al cubo cuando hablo del primero y del segundo me refiero a este binomio esto es el cubo binomio y el cuatrinomio cubo perfecto ¿si? muy bien a al cubo es 4 al cubo más 3 por a al cuadrado es 4 al cuadrado por b que es menos 2i más 3 por 4 por 2i negativas al cuadrado y acá me aparece menos 2i al cubo tengo 4 por 4 16 por 4 64 más por más más por menos menos 4 al cuadrado es 16 por 3 48 por 2 96 si no me equivoqué las cuentas y esto me queda 3 por 4 2 al cuadrado es 4 y tengo un i cuadrado así que me tengo que concentrar ahí ¿qué pasa acá? tengo un término positivo así que el signo de este va a quedar al eliminar el paréntesis menos 2 al cubo es menos 8 pero me queda i al cubo así que vamos a tener que empezar a hablar de esto ahora bueno vamos a terminar este ejercicio me queda 64 menos 96i esto es menos 1 más por más por más por menos menos 3 por 4 12 por 4 48 menos 48 y la i desaparece e i al cubo ¿cuánto es? i al cubo lo puedo ver lo puedo ver como i cuadrado por i i cuadrado es menos 1 por i es menos i ahora vamos a hablar de eso me queda menos 8 por menos i o sea que me va a quedar todo con i o sin i real o imaginario esas son las componentes 64 menos 48 es 16 96 negativo más 8i porque esto es menos por menos es más 96 menos 96 más 8 es 70 perdón 88 88 ese sería el resultado siempre tiene que ser un complejo bueno acá vamos a hablar ahora ya que estamos de un tema que no apareció en la práctica por ahora que son las potencias de i potencias de i fíjense i a la 0 como todo número elevado a la 0 es 1 i a la 1 es i i al cuadrado ya sabemos que es menos 1 i al cubo lo habíamos planteado por acá abajo lo veo como i cuadrado por i a la 1 es menos 1 por i menos i si yo sigo i a la 4 lo puedo ver como i cuadrado por i cuadrado esto es menos 1 por menos 1 1 i a la 5 es i al cubo por i cuadrado i al cubo era menos i i cuadrado es menos 1 esto me queda más i i a la sexta es i al cuadrado al cubo para verlo de una manera o sea menos 1 al cubo es menos 1 e i a la séptima es vamos a hacer esto por esto i a la cuarta por i a la 3 i a la cuarta es 1 i a la 3 es menos i ven que se va repitiendo 1 i menos 1 menos i 1 i menos 1 menos i esto tiene que ver y se interpreta muy bien cuando yo expreso esto en forma exponencial ¿si? porque va girando pi sobre 2 o 90 grados ese la unidad imaginaria ahora no me voy a meter en eso ¿si? ahora voy a hacer una reglita ¿por qué? puede aparecer un ejercicio donde me digan calcular y a la 107 vamos a poner un número sencillo ¿a cuánto es igual? obviamente no voy a hacer esto 107 veces voy a buscar de 107 en la división por 4 porque cada 4 se repite voy a buscar el resto o sea que tengo que dividir a mano 10 dividido 4 es 2 2 por 4 es 8 10 menos 8 es perdón 2 bajo el 7 6 por 4 es 24 le resto a 27 es 24 aquí me queda 3 y ahí paré este resto es lo que me interesa ¿qué significa este 26? que si yo hiciera este trabajo hago 26 veces esto no termino más y después voy a terminar 1, 2, 3 ¿si? mejor hecho 0 1, 2, 3 me voy a guiar por esto voy a decir esto es igual a i a la 3 acá pongo el resto recuerden que el resto si yo divido por 4 tiene que ser 0, 1, 2, 3 o 3 ¿si? entonces si el número es divisible por 4 me va a quedar 0 acá y va a ser igual a i a la 0 si me quedo el resto 3 i a la 3 que es menos menos estas son cosas son cosas que viene bien saberlas no tener la miedo porque puedo aparecer en cualquier ejercicio y no me puedo quejar bueno me quedo esto yo voy a usar para esto una formulita que estaba expresada en la práctica en la teoría en base a este complejo pero el que a mí me interesa es el inverso multiplicativo de este le voy a cambiar el nombre voy a decir w es igual a 3 más 4i w a la menos 1 que eso es z es ya me estaba confundiendo el conjugado de w sobre el módulo de w al cuadrado ¿si? o sea que es el conjugado de este 3 menos 4i dividido su módulo al cuadrado 3 al cuadrado más 4 al cuadrado también lo habíamos hecho multiplicando arriba y abajo por el conjugado de este es exactamente lo mismo o sea que acá me queda 3 menos 4i sobre 25 ¿está? listo eso es si yo me acuerdo de esta fórmula y si no hago lo que hice multiplicar arriba y abajo por el conjugado de w muy bien hasta el próximo ejercicio